Ok, aquí tenemos el Mortgage Lien y el Vendor's Lien. Ok, no se olviden que los gravamen son voluntarios. En este tipo de casos, si tú sacas una hipoteca, haces un préstamo hipotecario, tú vas a tener un gravamen, un lien sobre tu cabeza y eso va a ser un gravamen voluntario. Y tenemos el Mortgage Lien y el Vendor's Lien. El Mortgage Lien es si el banco solo te presta 80% del préstamo y luego el dueño de la casa te va a ayudar con el 20%. O sea, eso se llama el Vendor's Lien cuando el vendedor te va a ayudar. Ok, eso es el Vendor y el Vendee, el Vendedor y el Comprador. De nuevo, cuando tenemos una hipoteca, ok, tenemos las partes de la hipoteca y ya hemos visto parties, la parte de la hipoteca es el Mortgagor y el Mortgagee. De nuevo, si termina con la letra OR, es el que va a dar y cuando termina la doble E, es el que recibe. Ok, ahora, el Mortgagor, el comprador, a cambio del dinero va a tener que entregar dos documentos. Entonces, el Mortgagor va a recibir este dinero, pero a cambio de este dinero, él va a tener que dar dos documentos. Y esos dos documentos se llaman el Promissory Note y el Mortgage. Ok, y de estos dos documentos, el Mortgage se va a registrar para dar un Constructive Notice, es un aviso formal, ok, que aquí existe un gravamen voluntario. Entonces, el propósito de registrarlo para dejarse ver a todo el pueblo, a toda la ciudad, aquí existe un gravamen sobre esta propiedad. Ok, entonces el Mortgagor es el comprador, el deudor hipotecario, el borrower, el prestatario. Ya hemos visto la palabra grantee, es el grantee también. Y es el note giver, ok, es el buyer, el note giver. Entonces, él va a entregar la nota y se conoce como el note giver. El Mortgage es el banco, es el lender, ok. Mire que tiene el Mortgage tiene doble E y aquí estamos viendo dos E también. Entonces, si eso te puede ayudar, nos puede ayudar a entender la palabra para que no se vayan a confundir. Ok, so el Mortgage es el lender, es el banco, el prestamista, el acreedor hipotecario, el acreedor hipotecario. Y también se conoce como el note holder, porque de nuevo ellos van a tener el note, ellos van a tener el pagaré, el note holder. Las diferentes hipotecas, de nuevo, que tú vas a conseguir, que ustedes van a estar trabajando, pueden ser préstamos FHA, VA, préstamos convencional. Ok, so estas son las tres áreas que vamos a estar viendo. Los préstamos FHA ahora mismo están populares. Entonces, de nuevo, si tú estás trabajando con los clientes, háblale de los programas FHA, porque estos son programas ahora con el gobierno, que el gobierno quiere estimular la economía. Entonces, el gobierno está también proveyendo una, asegurando esos préstamos al 100%. Ok, so estos préstamos tienen el respaldo del gobierno. El VA es de Veterans Administration, para la persona que sirvieron de militar. Ok, so yo sirví en el campo de militar por 22 años y yo puedo calificar por un Veterans Loan. Y lo que el VA, el VA hace, ellos dan una garantía parcial. Tenemos un respaldo del gobierno. Y lo que eso significa, por ejemplo, si el préstamo es de 250 mil dólares. Ok, so yo estoy haciendo un préstamo de 250 mil dólares. Ok, y puede ser que el banco va a respaldar, perdón, el gobierno va a respaldar por 50 mil dólares. Ok, so de nuevo, el préstamo total es por 250 mil dólares. Y lo que el VA hace es dar una garantía parcial. Que por, de los 250 mil dólares, ellos pueden dar una garantía hasta 50 mil dólares. Ok, so de nuevo, si tú eres un VA, tienes que ir a la agencia del Veterans Administration para ver cuál es, qué es lo que tú calificas con ese VA. Ok, so de nuevo, lo felicito a cualquier persona que ha hecho servicio militar. Yo estuve con la Fuerza Aérea por 22 años y yo sé que es difícil, especialmente durante estos tiempos que estamos peleando en Irak, estamos en Afganistán. Y yo sé que muchas personas han dado su vida y también muchos están haciendo un sacrificio bien grande en estar en el militar. Así que los felicito también a todos ustedes que están en el VA. Pero de nuevo, tenemos también programas, si desean más información del VA, yo les puedo enviar un poquito más de información para eso que desean. Y la número tres, préstamos convencional, conventional loans. Ok, no tienen el respaldo del gobierno. Ok, so de nuevo, de los tres tipos de préstamos, el préstamo convencional son de compañías privadas. Pero el FHA es una agencia del gobierno y el VA es una agencia del gobierno. Ok, también el FHA tiene límites. Ok, cuando hablamos de límites aquí, estamos hablando de los gastos de vivienda. Entonces el FHA tiene un límite de lo que se conoce como el Housing Expense Ratio, el HER, Housing Expense Ratio. Entonces cuando se trata de vivienda, lo máximo es aquí, 31%. 31%. Y la número dos, el TOR, que es las obligaciones totales, cuando es el FHA, las obligaciones totales son 43%. Entonces el TOR es Total Obligation Ratio, de 43%. Ok, también entonces cuando tú vas a estar trabajando con el cliente, quieren mirar eso, quieren calificar al cliente también, para ver cuál es el Debt to Income Ratio. Cuál es la relación entre los ingresos y la deuda que tienen. Ok, entonces si, si tiene 6,000 dólares de ingresos y tiene este... Vamos a usar aquí esta lámina. Por ejemplo, si tiene un ingreso, un income de 6,000. Ok, entonces los ingresos son 6,000. Y las deudas, total, mensualmente son 3,000. Ok, entonces aquí tenemos el 50%. Ok, entonces aquí tenemos el 50%. Entonces eso es lo que queremos ver, la relación entre las deudas y el ingreso que tiene. Ok, obvio si se... Ya si se... Hay compañías que no van a aceptar el 50%. Hay compañías que sí van a aceptar el 50%. Pero hemos visto, si es un préstamo de FHA, este cliente no va a calificar. Ok, si todas las deudas, si él tiene un TOR, Total Obligations, si el TOR de esta persona son de 50%. Ok. So el TOR, el máximo límite de TOR de FHA es el 43%. Entonces esta persona, si tiene 3,000 de deudas y tiene 6,000 de ingresos, no va a calificar un préstamo FHA. Ok.